Este domingo se dará inicio a la primera Copa Libertadores 2023, que se jugará en la cancha sintética Libertadores, ubicada detrás del Coliseo Luis F. Castellanos. Solo falta finiquitar algunos detalles y todo quedará listo para esta gran inauguración. La verdad es que ya tenemos todo listo para arrancar el próximo domingo con dos partidos inaugurales. Estos partidos están previstos para arrancar a las 10 de la mañana, 9 y media arrancaría el acto inaugural. Total, los dos equipos que van a jugar en la inauguración es el equipo de Atlético Nacional contra el equipo independiente del Valle. Este equipo es de Yondó, es un gran equipo y pues esperamos de que este torneo sea un éxito total. Y a segunda hora jugaría el equipo Vélez Arfi contra el equipo de Palmeiras. Estos son los dos partidos inaugurales del torneo. Un equipo fuerte como Yondó, viene con un equipo muy sólido, tiene muchachos que juegan en la primera cena, primera vez. Y la verdad es que se ha demostrado que tiene un buen nivel este equipo de Yondó, igual que el equipo Atlético Nacional. Es un equipo que también viene con un buen nivel futbolísticamente, están jugando varios torneos y se están armando ahí para ganar esta Copa Libertadores porque sabemos que hay una buena premiación. El organizador de este torneo manifiesta que los equipos inscritos hasta el momento tienen un excelente nivel futbolístico, por lo que estos partidos prometen ser muy competitivos. En este momento tenemos 14 equipos, estamos mirando que aquellos equipos que aún falta por inscribirse, todavía tenemos chance. Este torneo se va a jugar los jueves y los domingos. ¿Los jueves por qué? Porque hay unos equipos que trabajan prácticamente todo el día y los domingos ellos no tienen descanso, solamente descansan los jueves. Entonces estos equipos que van a jugar, van a jugar los jueves, entonces va a haber juegas los jueves y domingos todo el día. La invitación es para toda la comunidad barranqueña que disfrute de este deporte a que asista a esta gran inauguración este domingo 5 de febrero, a partir de las 9 y media de la mañana.